Los ingleses hablan español Todos creen en el mismo Dios No hay fronteras ni ejércitos No hay pobreza ni marginación No hay problema, solo hay solución No hay error, todos tienen razón En Belén, dos habitos fría Es un mundo lleno de alegría Bienvenidos a mi fantasía Hay entrada pero no hay salida El dinero no tiene valor El trabajo da satisfacción Todo se hace con amor Solo usa tu imaginación No hacen falta ofertas de ocasión Y no tienes que pedir perdón Bienvenidos a mi utopía Es como ganar la lotería Bienvenidos a mi fantasía Hay entrada pero no hay salida No es el caso que escuché alguna vez Un cantante que decía en su canción Bienvenidos a mi pesadilla Yo no les hago semejante invitación Bienvenidos a mi utopía Estarán en buena compañía Bienvenidos a mi fantasía Bienvenidos a mi fantasía Hay entrada pero no hay salida Ya nadie maltrata nuestra tierra Ya nadie maltrata nuestra tierra Se acabó la contaminación Y no tienen sentido las guerras Ya no pasarás necesidad Ya no vivirás en soledad Ya no vivirás en soledad Tendrás en tus manos la verdad Bienvenidos a mi utopía Bienvenidos a mi utopía Esto es lo que siempre quería Bienvenidos a mi utopía Bienvenidos a mi utopía Es como ganar la lotería. Bienvenidos a mi fantasía. Hay entrada pero no hay salida. Hay entrada pero no hay salida. Hay entrada pero no hay salida.